¡Hola, Santísimos! Vamos a acabar con el negocio de las armas de Santinini. Vamos a ello. Ahí estamos. ¿Qué pasa aquí, chavales? ¿Qué es esto, tío? Ah, he de acabar con eso. Vale. ¿Qué pasa aquí, chavales? Año completo. ¡Vámonos! Bueno, ya está. Perfecto. Ya hemos acabado. Ahora hablamos con... Con Idemarco. Perfecto. Muy bien. Mejor que está muy lejos. Y así ya nos ahorramos los dos mil kilómetros. Ya hemos acabado con el negocio de las armas, tío. Así sí, tú. Así sí, tú. A ver dónde cojón... ¡Hola! Un puesto lejos, lejos. Tío, no. Me parece que hoy tiene transporte. Vamos a ir conduciendo. ¡Oh! Objetivos. Activa el micro. Activa el objetivo. ¡Ah! Venga, vamos a ir. Vamos a conducir. Bueno, de paso, cogeremos esta mierda. Venga. Perfecto. A ver cómo coño salimos de aquí, tío. ¿Hay un coche o algo? ¿Un buga? No. Por aquí. Venga. Ahí estamos. Bueno, va. Con esta mierda mismo. Va. Vámonos. Anda que no estamos lejos ahora. Esta es una mierda este coche. Voy a pedir uno mejor. Vehículos... Tú, 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 tú. Estoy en el vallo y necesito transporte. ¡Ay, chico! Solo lo estoy calentando. Ahí estamos. Joder, cómo corre. ¡Ey, la sal! Gracias. ¡Cacharro rápido! Tal y como me ordenó. Se agradece. Ahí estamos. Venga. Vamos a darle caña a esto, tú. Puto Vayu, tío. Está alejado de todo. Encino que dejan abajo de todo en la esquina. Es mejor de los cojones. Ahí estamos. Es de la puta selva esto, chavales. Bueno. Vamos a acabar con el... Con I de Marco. Bueno. No vamos a acabar con él. Vamos a hablar con I de Marco. No está lejos ni nada. ¿Ves? A este juego le falta eso. Un teletransporte, tíos. ¿No tiene el mismo coche que yo? Sí. Aquí vamos a hablar de noche y no se ve una mierda, chavales. Venga. Putos puentes, tío. Vaya, se acusa. ¿Qué hacen? Venga, vámonos. Vamos a tope, chavales. Venga, dale, dale. Ahora le tenemos una escala de center. Nos ha dado ese cabrón. Nos ha dado un toque para palmarla. Ah, pero bueno. Venga, ahora le dejamos una carretera de frente. Coño, por fin. Ahora sí que ya llegamos en un santillamén, chavales. Venga, dale, dale. Por aquí... Ahí estamos. Apurando. Ah, sí, sí. Todo en rojo, pero tirábamos tú. Y una mierda que explotamos los semáforos aquí. Nosotros somos la ley. Venga, ya llegamos. Doni de Marco. ¿Cuántas mierdas, eh? De esas que hay por aquí. ¿Sabes? Uy, aquí no puedo matarla. Ahí la poli. Ahí. Ahí estamos. Hostia, hemos de subir por aquí. Esto se parece mucho a lo del GTA. Esa montaña que hay, la vais. Parece muchísimo. Vale, están las casas ricas y eso. Del GTA V, ¿sabéis? ¡Guau! Me he comido el pivot, tú. Andando a estar escondido de Marco, eh. Bueno, ya llegamos tú. Ahí estamos. Por fin. Aparcado. Bueno. Hostia puta, sí que te has empleado a fondo con los negocios de Santini. No moverá armas en algún tiempo. Vamos. Vamos. Joder, causa sin presión, chico. No quiero que suene ofensivo. Escucha, a Santini no le está sentando nada bien que la gente piense que no debe pagar a cambio de protección. Y se traduce en que nadie cree que vaya a entregar armas como siempre. Imagino que eso le cabrearía bastante. A él, a Enzo y a Marcano les hace parecer débiles. Ve al depósito ferroviario. Santini está allí intentando decidir qué cojones va a hacer. Ha sido divertido, Connie. Ten cuidado ahí fuera. Si no vas a por Santini, no harás Marcano. Me oyes. 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 Vale, vamos a enfrentarnos a Santini. Vale, ¿está cerca? Sí. Está en el ferroviario. Perfecto. Bueno, vamos a coger un atajo. Eso es que yo me sé. Está por ahí. No se ve la mierda. De noche no me gusta enfrentarme. Pero vamos a ir por aquí. Un atajo. Que de momento no me está saliendo bien, pero... Pero ahí está. Ahora sí. Hostia. Ahí. Hostia, terrible. Bueno, ya hemos llegado. Da igual que nos ranke. Es aquí. Es aquí, chavales. Vamos a enfrentarnos a... El tonto. Perfecto. ¿Dónde estás? Poco a poco, entramos por aquí. Está bien, desgraciado. Me meto un tiro de francotirador. Tirito. No se ve la mierda, tío. Un tiro que fallaría, coño. Es que no veo. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. A centinela sí. A ese centinela sí que me lo voy a apretar. A este centinela sí. ¿Os quedará otro abajo? Ya. Aquí está. Perfecto. Pues he venido. Lástima que no se vea una mierda, tío. De noche. Ahí se ha recluido el tonto. Uno menos. Ahora centinela ese me lo cargo. Los inmordés son los centinelas. No era una mierda, tíos. No, no hay duda que soy yo. Perfecto. Uno menos. Ahí hay un centinela. No le puedo dar. Ahí hay un puntito. No. ¿Dónde vas, centinela? Ya está. Ya no hay centinela que valga. El otro está ahí. Hostia, que sí que he llamado, tú. Bueno, vamos a enchufar una granadadita. A ver si llegamos. Es una granada. Una de verdad. Salir de ahí. Es una granada. Una de verdad. He visto algo. ¡Paro! ¡Para! 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 Estoy quedando sin munición No veo nada No veo nada y me estoy quedando sin munición No tengo munición, hostia puta, tío Ya está acabo, perfecto A ver si podemos colgar una granada Una granadita A ver, tíos, ha de entrar Ha de entrar por ahí la granada A ver ahora No, no he llegado Ahora sí Perfecto, quedan tres Y acabo con el jefe Quedan dos Ah, no Tres Ese se va Para abajo Adiós, pringao Me cargo este Y quedarán dos Están pocas balas, eh Ahora me quedan dos Otros pringao están dando vueltas Ahora suben Dos más Joder Ya no tengo Me queda una bala, tú Voy a tener que ir a granadas Un headshot Y quedan dos pringao, tú Sin balas Dos pringao, vamos Ah Hostia, que no me queda ni de humo ni nada, tú Hostia Un favor No, tío No, tío Buah Entraré Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Artículo по Ahora suben ¡Es todo vuestro, chicos! ¡Dale una vuelta y mira si está por ahí! ¡Ese es un... ¡No lo tengo! ¡Ah! ¡Sal, que os me lo cargo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ahora sí, tú! ¡Joder! ¡Ya está! ¡No! Esto va para... Para Cassandra Aquí hay pasta, ¿eh? Necesito algunos de tus chicos en Barclay Mills Ahora que tenemos el distrito entero controlado Espero que al final del día se queden manos haitianas Sí, así será Tranquila No te vayas de aquí Quiero la pasta, la pasta Bueno, los haitianos Tío, ya desgraciados Pero bueno El distrito va a ser tuyo Tranquila Vale Hablar con Donovan sobre Enzo Cote Vale, vámonos Donovan sobre Enzo Cote Mira, aquí tenemos un coche Vámonos Vamos a hablar con Donovan sobre Enzo Cote Perfecto A tope Ahí está ¿Quién me han reparado en el coche? Que lo tenía destrozado Gratis, ¿eh? Sal de en medio Maldita policía Que están aquí tolando los cojones Ese coche mola, ¿eh? Vamos A tope, tope, tope A ver A ver ¿Qué es el bueno de Donovan? Que guapa canción Venga A matar Enzo Cote A por Enzo Cote Ahí estamos Ahí estamos De los coche Basge Aquí estamos Aquí возду Para A Ven Por Enzo Cote Enzo Cote Enzo Cote Un 저 Enzo Cote Adivíralo Cote Enzo Cote Enzo Cote Enzo Cote Enzo Cote Ac", Enzo Cote Cole Enzo Cote Enzo Cote Enzo Cote Enzo Cote ¿Eres un lugar teniente a la mafia que ha perdido su distrito? ¿Por qué no te va a enterar todo el estado de maíz en el derecho? ¿Tienes un lugar a ver? ¿Quieres contar con ese un hombre y a todos los ojos? ¿No quiero atarte? ¿No? ¿Un trato? ¿Un trato? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios santo, sabal! ¿Te crees que te vea un loquero? ¿No? ¿Tú me interesa de estar de la construcción en el casino de Marta? ¿Y tú haré lo que pueda para que se la punto de la vida y los más? ¿No? ¡Eso es un lugar que no me importa! ¡La próxima no te piensas! ¡Bienvenue un lugar! Me huele a trampa eso de la cantera Voy a por Enzo ¿Está lejos? No, está cerca Voy a hablar con Enzo Pero me huele a trampa, pero bueno Vamos a por ello A tope Siempre pasando por aquí Delante de la puta poli Tío, que den por culo Voy por aquí No va, puta poli Vamos, a tope Joder, ¿qué está pasando? Estoy mirando el mapa abajo Vale, vale Ya sé por qué he hecho bien no yendo por ahí Porque era un puente Bueno Lo dejaremos de comentar A ver qué nos dice Enzo, ¿vale? A ver ¡Gracias! 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 ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Hacen! ¡Gracias! ¡Ladio! ¡Un cóctel Molotov! ¡Están lanzando cócteles Molotov! ¡Un cóctel Molotov! ¡Mopeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido a otro! ¡Un cáptel malotado! ¡Joder! ¡Es como salir a catarratas! ¡Aquí tienes que poner explosivos en un par de sitios que tengo identificados en la cantera! ¡Ahí está el primer lote! ¡Prepáralo y pasaremos al resto! ¿No estabas bromeando sobre esos explosivos? ¡Así es la vida en la cantera! ¡En nuestros tiempos intentábamos poner la polla en el suelo y follarnos la roca! ¡Pero solo conseguíamos machacarnos los huevos! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tenemos un invitado! ¡Te mandaré al otro Mario! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Al suelo! ¡Aquí está! ¡Ay está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Y qué tal, por bien, Cam? Dicen que es un país muy bonito. Si esa mierda de arrozales te parecen bonitos, compra un billete de ida. Para mí, no irá nada más feo. Supongo que nunca has estado, Ohio. Dicen que es un país muy bonito. 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 Volvemos a este puto sitio. Joder, tiene que ser una broma. En esos traileres tenemos todo tipo de suministros. Tal vez puedas usar algo. Dicen que es un país muy bonito. the countenado. Dicen que es un país muy bonito. Dicen que es un país muy bonito. ¡Suscríbete! ¡No hay duda de que es él! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Córgate a esa escoria! ¡Cubierto! ¡Tiene gracia! ¡Es lo mismo que le dije a tu madre! ¡Ahí está! ¡Cubierto! ¡Dispas! ¡Los tocaré el enemigo! ¡Los tocaré el enemigo! ¡Esta! ¡Cubierto! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Está aquí! ¡Dalecto! ¡Es aquí! ¡Este hijo de puta! ¡Está matado! ¡Fuego va! ¡Estoy aquí atrapado! ¡Está cubierto! ¡Tengo calado con el arma! ¡Vamos a disparar de una vez! ¡Sí! ¡Toma! ¡Esto me parezco! ¡Nos está matando a todos! ¡Nos está matando a todos! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Tenemos un invitado! ¡Así! ¡Fuego! ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Es! ¡No! ¡Adebido de doler! ¡Cuánta sangre! ¡Mira cuánta sangre! ¡Trapada esa idiota de los huevos! ¡Tengo al chaval justo! ¡No eres el estuco! ¡Trapada esa idiota de los huevos! ¡Estás acabado! ¡Un carnal que le encantan los negros! ¡Voy a cargarme a este cabrón! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Por qué no iba a estarlo? Dijo que algunos de estos trabajaban para ti. Algunos no. Todos. Con eso debería valer. El coche está por aquí. ¡Hay que cubrirse! ¡Hijo de puta! ¡Rodéanlo! ¡El chaval se une a la fiesta! ¡Maldita sea! ¿Te gusta? ¡No! ¡Me encanta! ¡No! 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 Le daré una aportación financiera a tu causa. La han bloqueado. Pero podemos reventar la puerta y salir. ¿Y el túnel del tren? ¿El túnel? ¡Ja! ¡Tú decides! ¡Eso tuvo que no leer! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Que te jodan! ¡No podéis matarme! ¡Soy el rey de las cucarachas! ¡Creo que me he cagado encima! ¿Por dónde iba? ¡Ah, vale! ¡Soy el rey! ¡Dita sea! ¡Creo que he perdido el hilo! ¡Ah, eso! ¡Soy el rey de las cucarachas! ¡Penso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que me he cagado encima! ¡Penso calmo! ¡Dita sea! ¡Penso calmo, hombre! ¡Ni siquiera pueden oírte! ¡Que les den por el culo! ¡Qué deseo, filipoñan! ¡No tengo balas! ¡Sora de que acabe contigo! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que me he cagado encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás acabado! ¿A dónde te llevo? Esa chica en Rieta Vive con... ¡Ita sea! ¿Por dónde iba? Ah, vale Esa chica en Rieta Vive conmigo en el Hotel Carrusel En el Hollow ¿Es más lista que el hambre? Dejé una bolsa de emergencia con ella Tiene todo lo que necesito No he encontrado nada Bueno, por esa época, Sammy y yo Estábamos con un par de buenorras Viendo de fiesta Pasándonoslo en grande Fue en el... ¿Cuarenta y dos, no? El cuarenta y tres Imagino que tendría tu edad, más o menos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que me he cagado encima! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que he perdido el hilo ¡Ah, eso! Y la chica que estaba con tu viejo Empezó a ponerse cachonda Pero... Tenía un problema Sammy había caído redondo Iba hasta el culo A la chica le gustaba Así que le dio el beneficio de la duda Siguió intentándolo Consiguió despertarle Pero cada vez que empezaba a ponerse a tono ¡Espierto ni de coña! Al final, ella se ató y se largó Diciéndole de todo menos bonito ¿Y sabes quién era esa mujer? ¿Perla? ¿Perla? No, por Dios Perla no vino a Newport Road Hasta el cuarenta y cuatro Te enseñaré quién era Tengo su foto justo aquí ¿Me tomas el pelo? ¿Sammy tuvo un lío con ella? Estaba de camino Iba a Hollywood Pero todo salió bien ¿A que sí? Sammy acabó con Perla El amor de su vida Maldita sea Te echo de menos esos días Puto sal Te echo de menos los días ¡Gracias! 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 La gente del Hollow espera que estemos unidos Me parece que esto es perfecto para Cassandra Ya no aguanto esta mierda Eres un cerdo mentiroso y tramposo por meterme en esto Joder, te aprovechaste de mi compasión y nunca te lo perdonaré Burke, venga, la mierda aún no tiene que salpicar tan lejos La cantidad de mierda que está dispuesto a tragar un irlandés es limitada Al final se harta y acaba encañonándote bien Ya te he calado, Lincoln, y esta vez lo harás como es debido Venga, irlandés, cálmate Llevas mucho en esto, solo son negocios Ya has dicho lo que piensas, Burke, ya está bien No os tienen que gustar mis decisiones Y la verdad, vuestros egos me importan una mierda Así que podéis acatar lo que yo diga o puedo acabar con vosotros Ahora vamos a ganar dinero, joder ¡Gracias! 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 Tengo que descargarme de parte de esta pasta en el Hollow Un poco de calma. Voy a por ti. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Será mejor no perder esto. Vale, ya me marcho.